En torno al hecho en que resultó muerto Joel Rafael Cabrera de 28 años al ser impactado por una piedra que habría lanzado un indigente desde el puente peatonal de la avenida 27 de febrero esquina Máximo Gómez, la Policía Nacional ha detenido a 10 personas para fines de investigación. Estamos conversando con personas que están en las calles, con personas indigentes, ya tenemos algunos testimonios que por el momento permanecen secretos, estamos en una fase de investigación, pero la ciudadanía puede tener garantía de que el autor será apresado y sometido a la justicia. El vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, explicó que serán revisadas las cámaras de los negocios de la zona y que mientras tanto se está estableciendo contacto con otros indigentes a fin de obtener informaciones. El portavoz policial dijo que la persona que lanzó la piedra, quien todavía no ha sido identificada, inició su recorrido desde las inmediaciones de la Cámara de Cuentas, próximo a la avenida Duarte. El autor de este hecho se registró aquí, precisamente en esta intersección, próximo a la Cámara de Cuentas y él va caminando hacia el lugar de los hechos. Posteriormente siguió caminando hasta la avenida Tiradente. Por el momento no podemos señalar a nadie porque nosotros tenemos que hablar con evidencias claras, precisas e irrefutables. En similares circunstancias, en la avenida John F. Kennedy resultó herida una persona, sin embargo, las autoridades no han determinado si ambos casos están vinculados. Sobre un tercer caso ocurrido también en la Kennedy, casi esquina Doctor de Filló, Diego Pesqueira dijo no tener informaciones. La uniformada garantizó que la persona responsable será apresada y puesta a disposición de la justicia y que las entidades correspondientes habrán de determinar si se trata de un enajenado mental o no.